Para mí la Navidad es algo muy nuestro. Claro que en todas partes del mundo es especial, pero hay tradiciones que hacen de la Navidad en México algo único. Las posadas, las piñatas, los villancicos. Sin embargo, esto no sería posible sin un ingrediente muy importante que es el amor. Por eso mi mensaje es que hagamos del amor nuestra mejor tradición. Esta Navidad el mensaje está en las estrellas. En Navidad, lejos de pensar en mí, pienso en los demás. Me acerco a ellos y sin esperar nada a cambio, comparto la alegría y el sentimiento de esta temporada. Esa es la esencia de la Navidad. Y yo te quiero dejar con este mensaje. Vas a recibir mucho cariño si primero lo das. ¡Feliz Navidad! Esta Navidad el mensaje está en las estrellas.